Chanel, Chanel, ¿qué sientes de ser la mujer más sociada de América? Voy a disculparte, Chanel. Señorita Oberlin, ¿algún comentario? ¿Algún comentario? Sí, tengo un comentario. Para todos los llamados medios de comunicación, incluyendo ese sitio web que nadie conoce y que han usado mi nombre como carnaval. Y a las sordas, sin rostro, clandestinas, sin cultas en Twitter, que han tomado esta oportunidad para burlarse y atacarme sin piedad desde la seguridad de sus sillones manchados. Les digo, desde lo profundo de mi corazón, ¡todos son escoria!